Es una road movie que cuenta la historia de Moira Millán, una mujer mapuche. Ella decide regresar a Patagonia. Se pregunta cómo hacen otras mujeres de pueblos originarios para permanecer con sus culturas, en su territorio, mantener su identidad, qué relación tienen con los hijos. Moira Millán es una mapuche muy reconocida, es una luchadora. Por los derechos del pueblo originario mapuche, una referente de este lado de la cordillera. La experiencia del DOC TV fue muy enriquecedora. Yo crecí mucho como directora. Fue muy bueno el intercambio que tuvimos con los otros realizadores y productores de América Latina. Gracias. 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 Gracias.